El Consejo Internacional de Industria Sueca, NIR, Fundación Ideas para la Paz, FIP, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, presentan Construir paz, un negocio de todos. Colombia es un país diverso y privilegiado. Sin embargo, desde hace 50 años, el conflicto armado ha dejado una fuerte huella en la vida de sus habitantes. Es por eso que se requieren prácticas que contribuyan a la transformación política, económica, social y cultural del país, permitiendo que sea posible una paz sostenible. Con estas ideas en la cabeza fue que NIR, FIP y ANDI se unieron, pensando en cómo el sector empresarial podría trabajar para la construcción de la paz en Colombia. Ambas compañías capacitaron con herramientas técnicas, por un lado, a personas reintegradas, de los grupos de las autodefensas, y por el otro, a jóvenes pertenecientes a la población vulnerable de Bogotá. Así surgieron los siguientes modelos de formación vocacional que fueron realizados en conjunto con Electrolux y Scania. Me gusta que enfrentarme a un equipo que esté dañado. Y cuando lo reparo, siento una satisfacción grande. Yo disfruto reparando las cosas. O sea, yo estoy mal. Si tengo dos días y no reparo algo, estoy incómodo. En esa época comenzaron a aparecer los grupos de autodefensas. Y ellos aprovecharon esa escasez de trabajo, de oportunidades de trabajo. Muchas personas como yo comenzamos a trabajar en nuestra área como electricistas de edificaciones de ellos. Y cuando dimos a B, estábamos involucrados en el patel. Son gente de mucho valor. Gente con mucha humildad, pero con mucho carácter. Porque no es fácil hacer lo que hicieron. Y enfrentar a la sociedad otra vez. Es gente que está pidiendo un chance. Por lo menos el primer contacto conmigo y ese personal fue en la entrevista en Barranquilla. Y ahí se vio que ellos tienen un concepto muy alto en cuanto al valor de ellos. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, si tú quieres, yo hago el esfuerzo y vas a la universidad. Yo dije, no voy a la universidad. Yo quiero ser mecánico de aviación. Imagina la fidelidad que tú estás creando con este empleado. Este empleado está este vínculo empleado-compañía con un proyecto totalmente ajeno al vender. Es la sociedad. Entonces, es una forma de retener talentos y atraer talentos para la compañía. Yo sí sé que soy la cara de Electrolux. ¿Por qué? Porque si yo quedo mal, presto un mal servicio, primero hablan mal de la marca. Si hablan mal de la marca, yo no voy a tener trabajo. Yo creo que es una forma de renacer un gran emprendedor, un gran empleado. Es una forma de minimizar las guerrillas, sacar a esta gente de ahí y fortalecer la sociedad cada vez más. Dando esas capacitaciones, estamos dando oportunidades. a personas que si no la hubieran recibido, sus vidas hubieran tomado otro camino, seguramente. Creo que es una responsabilidad de todas las empresas extranjeras y nacionales invertir en responsabilidad social. Y yo creo que una de las mejores formas de hacerlos es a través de la capacitación. Yo soy la que arreglo las cosas en mi casa. Arreglo el televisor, el equipo, la licuadora, todo lo que se dañe. Yo soy la que lo arreglo. El proyecto nos llegó a nosotros por una iniciativa ya de Suecia. Y nos dijeron, no, es que es una fundación que tiene muchachos, gente que no tenía oportunidades. Gente que si tenía con qué desayunar, no tenía con qué comer. Yo no veía en los ojos de los jóvenes el interés en aprender, la curiosidad, el esfuerzo que hacían de venir de los barrios más distantes de Bogotá hasta la empresa a recibir la capacitación. Yo estudiaba por la mañana y por las tardes iba a la fundación, ayudaba a los niños en la biblioteca dos horas y me venía para acá para estar aquí a las seis de la tarde. La verdad fue muy gratificante ver cómo esos jóvenes participaban, venían y la diferencia que tenían del primer día al último. En Escaña trabajamos mucho con el tema de igualdad de género. Tenemos dos mecánicas en nuestro taller, cosa que no es común en Bogotá, no es común en la región. Era la única niña y pues desde el primer día me trataron muy bien. Las mujeres entienden, piensan un poco distinto a los hombres y cuando hay que buscar una falla técnica, ellas a veces tienen unas ideas creativas que sumada a la experiencia de los demás ha aportado mucho. Mi sueño aquí en Escaña era aprender, conocer y tener una oportunidad de trabajo. La capacitación empezamos a formar primero conceptos básicos de todos los vehículos. Cómo funciona un motor, cómo funciona el sistema de frenos, de edición, de lubricación, todo. Todo en general. No me importa meterme bajo un bus, porque me importa sacar el trabajo bien y que la empresa quede como lo mejor, porque para mí es lo mejor. La persona reconoce y lo guarda de que la empresa le ha dado capacitación, la empresa le ha enseñado una profesión y eso hace con que su motivación sea muy grande. El sector empresarial tiene mucho que aportar en la construcción de la paz en Colombia y modelos como estos dan luces sobre algunas alternativas para hacerlo. En un futuro me veo con la camiseta puesta a Escaña, enseñándoles a otras personas lo que he aprendido. Me abriría un curso allá dentro de la fundación para que las demás personas conozcan de esta empresa. Más que filantropía, lo que Colombia necesita es una gestión empresarial responsable, un modelo gana-gana, sostenible en el tiempo que ayude a generar oportunidades laborales, mientras que las compañías vinculan valioso capital humano a sus equipos. Yo aprendí de que no me las sé todas, de que tengo que estudiar, de que hay que darle oportunidades a todo el mundo. Cuando tú estás dentro de la legalidad, tú estás muy tranquilo. Es muy diferente, por lo menos en mi vida, cuando estuve en los grupos a como estoy ahora. La articulación entre distintos actores es clave para el éxito de estas experiencias. Por eso es fundamental encontrar socios nacionales e internacionales que compartan su conocimiento específico, aportando ideas y enfoques que mejoren estas experiencias. Tomaría la libertad de hacer una invitación a las empresas que ven este video, de sumarse a esa iniciativa. Nosotros creemos que la iniciativa de la AFIP, en el formato de una capacitación, es de gran valor. La recompensa que uno tiene es importante. No solo sumando personas a su cuadro, personas que van a estar muy motivadas, van a tener un nivel de participación, de incentivo a trabajar muy grande, pero también el beneficio que uno le da a la sociedad. Funciona. Con Electrolux ha funcionado. Yo sé que con otras compañías funciona. Si bien sabemos que la paz no se consigue de la noche a la mañana, creemos que entre más socios se involucren activamente en este tipo de modelo de gestión, seguro ganaremos todos. ¡Gracias! Gracias.